Música Tenía apenas 10 años cuando visité a una doctora que decía saber lo que yo tenía. Yo esperaba sentada afuera de su consultorio y de repente escuché a mi mamá llorar adentro. Me asusté. Luego la vi salir y ella solo me abrazó fuerte y no dijo ni una palabra. Poco tiempo después supe lo que tenía, se llama síndrome nefrótico y me dijeron que al cumplir 11 años me podía morir. La vida de los niños nefróticos con la enfermedad activa transcurre muy lento dentro de habitaciones llenas de luces y paredes blancas. Dentro de salas de emergencias rodeadas de enfermeras y médicos que están inyectando y calmando a más niños como ellos, enfermos. El síndrome nefrótico es una condición que causa que los riñones dejen escapar proteína de la sangre en la orina. Esto es común en niños menores de los 5 años. La causa no es conocida y por eso no hay ningún tipo de prevención. Lamentablemente para este síndrome no hay cura. Dar tratamiento a los síntomas y controlando la pérdida de proteína son las únicas opciones. Me internaron por primera vez, pocos meses después de haber cumplido 9 años. Recuerdo haber llorado con los 3 primeros sueros, pero luego me di cuenta que cuando yo lloraba a mi mamá le dolía con todo el corazón. Y yo ya no quería verla así, no quería verla sufrir. Así que aprendí a aguantar el dolor y con el tiempo aprendí a dominarlo. Las estadísticas de Ecuador son similares a las de Latinoamérica. En el Hospital de Niños Roberto Gilbert se atienden por el síndrome nefrótico y otras patologías derivadas alrededor de 15 a 20 pacientes diarios en consultas externas. Se presentan anualmente de 2 a 7 nuevos casos por cada 100.000 niños menores de 18 años. La mayoría en la primera década de vida. Esta patología se caracteriza fundamentalmente por tener como marcador temprano o tardío de la enfermedad la presencia de proteinuria. En el país la lista de especialistas para nefróticos no es extensa. Existen alrededor de 12 especialistas en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil menos de 10. He conocido muchos doctores y la mayoría de ellos han tratado mi enfermedad. Hasta ahora recuerdo al primero. Era un señor ya mayor de cabellera blanca y poco amable. Con él mi enfermedad empeoró. Así que mi mamá me llevó a 3 especialistas más. Pero solo el tercero era pediátrico. Uno de los pocos que hay en el país. Sin embargo había un gran problema. Él vivía y su consultorio estaba en Quito. Muy lejos de Guayaquil que es donde yo vivo. Y además ya estaba a punto de jubilarse. Así que no quiso tratarme. Aún cuando mi familia y yo viajamos para que me revisaran. Es diciembre y a pesar de todo diagnóstico ella está un mes de cumplir 13 años. Victoria como la llamaré sale del hospital luego de haber estado poco más de un mes internada. Aferrada a la mano de su mamá quien durante ese tiempo estuvo acompañándola. Esta solo es una de las tantas historias que se esconden detrás de niños como Victoria. Quienes intentan vivir con una enfermedad que ellos no eligieron tener. Cada vez que sientas que el mundo se te derrumba frente a ti porque perdiste una materia, te trazaste en una malla o porque te dejaron de hablar. Recuerda que detrás de ti existen personas que tienen problemas mayores a los tuyos. Y aún así están dispuestos a luchar por seguir adelante. La vida es un viaje corto. Aprovechala.